Imagínate por un momento tener esa oportunidad de poder hacer las cosas de forma diferente. Imagínate por un momento el poder volver a hacer. Cuántas cosas rectificarías, cuántas situaciones transformarías, cuántas personas tratarías de una forma diferente. Te proponemos un viaje de renacimiento, una experiencia que te puede ayudar a hacer las cosas diferentes y lo que es más importante, a que vuelvas a nacer. Un viaje donde vas a conectar con personas, con situaciones, con estilos muy diferentes. Ven con nosotros y apúntate en esta oportunidad, en este viaje, en este retiro espiritual en Perú. Es una oportunidad para tener un verdadero viaje de renacimiento. Chamanismo para todos presenta el retiro espiritual Amazonas 2019 Perú, del 26 de agosto al 6 de septiembre. Abiertas inscripciones hasta el día 1 de junio, plazas limitadas. Amazonas 2019 Perú, Únete a nosotros en un viaje transformador.